Y la pregunta que queda y que debe hacerse el pueblo salvadoreño es con quienes se habrán reunido a quienes redactaron el proyecto de ley que vino a esta asamblea legislativa. ¿Con quienes se habrán reunido? Con las AFPs, así como decía ese señor que ahora es aliado del gobierno y que es youtuber, pero que antes fue también presidente de esta asamblea legislativa y que tenían esas prácticas como ustedes ya bien lo han denunciado. Estos tratos corporativos son muy diferentes en el proceso de formación de esta ley al trato que se le dio a los sindicatos. A quienes escucharon durante meses en puertas cerradas, los escucharon durante meses, pero al pueblo salvadoreño que vino a esta asamblea legislativa a dar sus aportes, se les escuchó durante algunas horas. Algunos sindicatos estudiaron maneras en las cuales los cotizantes iban a poder pagar una comisión aún menor a las AFPs. Algunos sindicatos propusieron otras formas de calcular la pensión de manera que pudiera ser un poco más de lo que ha quedado actualmente. Pero no lo están haciendo. Hablan acá del aumento generalizado. Miren, ese 30% generalizado es injusto. Exactamente. Así como lo dijo usted. Los intereses de ARENA y FMLN nunca fueron los intereses de la clase trabajadora. Y acá van a oír cantidad de discursos falsos. Aquí van a escuchar ustedes como que es la rosa de Guadalupe con tanto argumento que casi van a querer sacar lágrimas de cocodrilos diciendo que ellos sí han trabajado por la clase trabajadora, que ahora que ellos ya no tienen los votos, que están reducidos en una esquina y no influyen para nada en las decisiones de esta asamblea legislativa, que hoy sí tienen la solución a esto. Esta fue mi propuesta en 2019 y hasta la fecha no hay una respuesta favorable de la vieja asamblea legislativa, porque se fueron y perdieron el poder gracias al voto del pueblo salvadoreño, que ahora sí le vamos a dar resultado y sí vamos a legislar en beneficio de la clase trabajadora. Mi voto está listo, señor presidente, y esto era únicamente para aclarar las mentiras que se están diciendo en este pleno legislativo por parte de la oposición. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¡Elección! ¡Elección!